Chequen, nomás se viene la ola Hey, que tal mi gente, les saludo desde acá de la bahía de Puerto Ángel Andamos aquí entre las rocas, explorando las bellezas de la naturaleza Estamos aquí en el Pacífico, deleitando nuestras imágenes Están súper chidas, vean nada más como llegan aquí las olas Y me da la brisa así, pero súper chévere Ando aquí entre las rocas, porque aquí llegan las olas así más potentes Entonces, pues queremos ver que tal nos va Estamos aquí explorando Este sí que está intenso mi gente Pero aquí la sombrita y todo Aquí el lugar, vean Para compartirles estas escenas que la verdad Están pero chidísimas Qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor Es imposible de aguantar Qué calor, qué calor Cuando la ropa llega a molestar Qué calor, qué calor El mundo debe estar el mar Qué calor, qué calor Yeah Los trumanos quieran no tomar Y por la playa caminar Qué calor en la ciudad Lo que me gusta de esta zona Bueno, que el agua está Está clarita, no está sucia Como en otras playas que he ido Que destacó el agua, no Aquí está clarita el agua Y esto pues Habla bien de la playa, no De por sí, este lado El mar de Oaxaca Es bastante, bastante limpio ¿Qué cuestan? Me da una orden Me da una orden, por favor Son mejillones No son así Mejillones Sí ¿Y el mejillón es igual que el ostión o no? Es similar Es similar, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencié? A la mejillón Pero el sabor sí casi es el mismo, ¿verdad? No, tampoco, varía el sabor Bueno, yo he comido pero los ostiones Esto no Ok Entonces lo vamos a probar a ver qué tal Bueno, ya tenemos aquí los mejillones Vamos a darle a Yasmín A ver, a ver si le gustan ¿Te gusta comer uno? ¿Eh? ¿Te gusta el otro? ¿Verdad que lo vas a comer? ¿Lo borran? ¿Qué, pero qué? Son mejillones Los hijos de los... De los ostiones Lo desprecias Esto es pura vitamina, pura proteína Saludame, Juanito ¿Cómo son los camaracitos? ¡Qué fe! Es un molesto Es un almeja A ver, le echamos valentina Ahí está Y ahora Ahí está Nada más calen estas imágenes vean las imágenes que les estoy compartiendo gente, la neta es que está perro esta área bueno pues si vienen aquí a la bahía de puerto ángel les recomiendo que vean hasta este lado donde están estas rocas porque es un paisaje chidísimo ahí les llenó la lluvia con la vista de las lachas y todo el rol de los recorridos que te llevan a la isla de las tortugas para mí lo que me encanta es esta zona puerto de Oaxaca cuenta con varias playas lo cual te puedes encontrar en todo lo largo del estado puerto escondido es una de ellas puerto escondido cuenta con varias playas que comúnmente se les conoce como bahías ahora me encuentro en la bahía de puerto ángel este es un lugar muy chido, muy chévere con una temperatura bastante agradable esto se debe a la densa vegetación que podemos encontrar en toda la orilla de esta bahía con sus aguas cristalinas y la arena amarilla esto lo hace un lugar muy atractivo con respecto a la comida pues te puedes encontrar preso bastante accesible y muchos platillos que se moldan a tu paladar y a tu bolsillo la neta es que si no conoces puerto escondido te invito a que lo visites que la verdad te va a llevar una sorpresa muy agradable con respecto a la seguridad estas bahías están vigiladas por dos salvavidas y por autoridades locales esto le brinda seguridad y confianza a los visitantes con sus aguas tranquilas y el oleaje bastante bajo le permite nadar a niños y a personas adultos mayores la neta es que México tiene playas de ambos lados y eso le permite al mexicano decidir visitar la que más le convenga o la que esté a su alcance si no conoces puerto ángel te invito a que vengas y lo disfrutes en compañía de tu familia o simplemente solo yo la neta la estoy pasando súper chido divirtiéndome aquí mis camaradas bueno mis camaradas hoy estoy del otro extremo del lado contrario hace un rato estaba en el pequeño parque de allá lo que venga allá pero ahora me di toda la vuelta así y estoy deshelado pero estoy checando que también está una vista pero es súper chida aquí hay un buen de rocas como se puede apreciar acá ahí llegan las olas está chido aquí para sacar unas buenas tomas unas buenas selfies y ahí como podemos ver están unas lanchitas que por lo que yo veo están pescando no sé quiero pensar que sí están pescando pero la verdad es que está una vista chida acá como para estar en un atardecer así bien lo que me encanta son las olas así como llegan y rebotan ahí en las rocas es que pues la neta es chido toda esta onda mi gente pues la neta les digo aquí no está está económico venir a este a este lugar a a puerto angelito el hotel yo encontré habitaciones de de 700 pesos la noche yo pienso que está bastante bastante excesible tiene lo necesario y está muy céntrico aquí de la ciudad bueno amigos calen nada más este lugarcito acá donde estoy aquí bastante relajante si tú te sientes estresado por el trabajo o por tu vida cotidiana o por el día a día pues mira que fácil puede pedirte aquí a dar un rol venirte para esta zona mira un atardecer así perrón chido y te olvidas de tus problemas por un rato la neta aquí está chido mis camaradas la neta es que la estoy pasando chido acá en puerto angel sé cuando ven un tiempo de hacer una escapada para acá para esta zona visiten en estos lugares estos mares de oaxaca para probar la comida y todo ese rollo que la verdad está súper súper chida mis camaradas méxico tiene muchísimas muchísimas playas o sea aquí la ventaja de méxico que tiene costa por ambos lados tiene este mar que es el mar de océano pacífico y también tienen lo que es el el golfo de méxico sé que no hay pretexto para que tú digas de no 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 puedo ir al mar porque está muy lejos y todo ese rollo no no para nada por cualquier lado te encuentras playas y qué tal pues coméntame si ya conocías de estos bahías de de oaxaca mira ahí las olas ah el sol está perrísimo mi gente cómo llegan aquí a todo lo que da bueno mis camaradas por un momento ha sido todo si te gustó este vídeo regálame un buen link y lo estamos viendo muy pronto hasta luego mi gente chau ¡Suscríbete!